Para la diputada de extracción priista Mariana Fernández, su primo Enrique Alfaro, candidato del Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, no tiene calidad moral para tener un discurso de izquierda cuando se ha dedicado a tener negocios con la derecha. Entonces creo que es un doble discurso el que maneja de arriba a la izquierda, cuando te llevas tan bien con la derecha, cuando haces negocios con la derecha y sobre todo con el tema de que se le ha pasado denostando, se le ha pasado ensuciando el nombre de los candidatos sin tener ninguna prueba. Esto lo dice luego de que la semana pasada el diputado perreísta Raúl Vargas hizo pública la sociedad mercantil que tiene Enrique Alfaro con el ex líder de Acción Nacional Eduardo Rosales y con el consejero electoral Víctor Hugo Bernal. ¡Gracias!